Parecen delincuentes. Se queda dormida poco. Por eso, parecen delincuentes. Es muy injusto, claro que sí. Y así, una discusión más en el metro. El reclamo es de la mujer que está grabando, mientras personal del metro exige a estas dos jovencitas que salgan del vagón. Y es que resulta que las chicas no se bajaron en la estación universidad, que es terminal de la línea 3 y todos deben bajar. ¿Y cuál fue la falta gravísima que cometieron? Se quedaron dormidas. Se quedaron dormidas, no hicieron caso. Y de esta forma, hay que decirlo, incurrieron en una falta administrativa. Pero a mí, la verdad, no sé qué opinen allá en casa. A mí esto me parece simplemente totalmente innecesario, desmedido. Se quedaron dormidas. ¿A quién no le ha pasado? Pero además, Lucy, las esposaron. A ver, efectivamente, ¿cuántas personas no al día se quedan dormidas en el metro y se les pasa su estación? ¿Y cuántas de ellas no terminan en la estación terminal, en el área de talleres, incluso? Se quedaron dormidas. A estas chamacas, que vemos dos en la imagen, pero dicen que eran cuatro, les pusieron las esposas. Ahorita que la imagen se abra un poquito, ahí se ven las chavitas que están sentadas y las tienen esposadas. Y como casi no hay nada más grave que atender en el metro, pues se entiende que estén ahí los oficiales, puntuales, cumpliendo con su labor. Ahí están las esposas. Sí, ahí están. Digo... No, bueno. Ay, Dios mío. Hay chingaderas y estas. ¿De qué otra manera? Es que díganme. Díganme. No, imagínate. Mamá, me arrestaron. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Me quedé dormida. ¿En dónde? En el metro. Ah, caray. Bueno, pues grave delito, ¿no?